Vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella y una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores, azules y tilates Y si es mentira que me mate Flores, azules y tilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no sé si le tuve que compara un trago Porque la tenías con C Y desde acá qué rico se ve No sé de qué Pero el rock del bajo otra vez Mira Flores, azules y tilates Y si es mentira que me mate Flores, azules y tilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura DEMASIADO NOCHES DE TRAVESURA CON ALTURA VIVO RAPIDO Y NO TENGO CURA Y DE JOVEN PARA HACER PULTURA CON ALTURA CHIPAPE LA ROSALÍA VAMOS VAMOS Y ESPERANOS VAMOS Y ESPERANOS PA QUE NO HAÍA VAMOS Y ESPERANOS PA QUE NO HAÍA VAMOS Y ESPERANOS PA QUE NO HAÍA VAMOS Y ESPERANOS PAR QUE NO HAÍA TENGO CURA ENnosacemos